Y te voy a decir que eres rápido, nunca calles en el amor Te flecha el corazón, te lo beso Y te voy a decir que eres rápido, te flecha el corazón, te lo beso Puedes correr pero mi flecha va Rápido, rápido Puedes correr pero mi flecha va Rápido, rápido Ya lo sé, tú lo sabes también, baby, yo te hechicé Tú, sabes que cambiaste de actitud Porque te lo molé y te lo hechicé Rápido, nunca calles en el amor Te flecha el corazón, te lo beso